Un recorrido por el parque temático Cabancha, un símbolo de la ciudad, permite percatarse que no funcionan las piletas de agua. El tesoro de los lobos está cerrado, donde había show infantiles y solo se aprecia riego al mediodía. Quienes allí trabajan desde hace años, nada saben de lo que ha pasado con los atractivos del lugar y menos lo que vendrá, salvo rumores de una remodelación. Hay cosas que se han visto que están un poquito alejados de la mano de Dios, pero la mayoría de las cosas están bien, o sea, como me dice usted, las áreas verdes, los asientos, los arbolitos, está todo bien, o sea, pero hay cosas que, bueno, manteniendo un orden cotidiano, siempre se mejoran las cosas. Los comerciantes con muchos años en el sitio han visto como el lugar ha perdido atractivo. En este momento absolutamente nada, no sabemos, no han dicho absolutamente nada, no nos han informado, me imagino que tampoco nos tienen por qué informar, pero a la comunidad sí. No deberían estar así, pues no, el alcalde debería ocuparse más de eso, no queda mal para los turistas que vienen acá. Como este año vino un montón de turistas, altos turistas, y se dijo que iban a funcionar los lobos con cine, pero nunca llegó a funcionar. Ah, ¿como cine? Sí, sí, y nunca llegó a funcionar. Preguntaban mucho a los turistas, los lobitos que hacían show antiguamente, años asados, para que los niños entraran, ahora ninguno de eso ha funcionado, ni lo ha funcionado la pileta, todas esas cosas. Aquí, este año, no fue muy bueno. Lo que sí está funcionando es el stand de información turística. Bueno, principalmente lo que solicitan son mapas y conocer los principales puntos turísticos de la región. Nosotros siempre recomendamos que vayan, por ejemplo, al Paseo Baquedano, el Museo Corvette Esmeralda, que vayan a Molsofri, y también consultan harto acerca de los lugares al interior que se pueden conocer, como Pica, Matilla, Las Termas, Enquielga, eso es como lo principal que consultan. Hay sectores bien mantenidos, pero llama la atención el riego al mediodía, cuando hay mayor calor, lo que no favorece al pasto ni a las plantas, y sobre todo, cuando se está viviendo sequía en el país.